¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando, paramos con ustedes al lado de Mario Alberto, que empemarito. ¿Qué tal Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. El partido de este día es entre Santos Laguna. Contra Monterrey. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser uno de las grandes figuras. Señores, tenemos por delante un partido bastante interesante. Delante de nosotros tenemos al segundo mejor del ladrón de la liga. Esperemos que el tenga mejor. ¿Hiciste la reserva Mario? ¿Para ir a dónde? Para comer después del partido. Esa, olvidate, ya está claro. Que no me puedo olvidar si el partido me da chance para pensar en eso. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Así como lo vemos, un muro defensivo, ¿no? Cinco jugadores atrás, dos en la mitad del campo y tres para ir a buscar arriba lo que les permite el partido. La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Torlan Pabón. Y ahí llega la pelota para quedar en la bolsa de Murfiro. El público siente que sus jugadores pueden llegar a la hora. Córter al corazón del área. Quiere pelearle. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Le ha pegado Mario con la de pago. Y a veces los miranos se lo están bien en el fútbol, ¿eh? Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Gol! 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 Comienza ya la segunda parte del partido Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse El disparo y ha pasado cerca Pelota que lleva lejos y a la tribuna A ver si este cambio es lo que necesitan Y resulta para pasar adelante Jesús Gallardo Ojito es una gran bucha Es buena la pelota pero ahora como se saca de encima el rival Jugada desperdiciada, rechazan la pelota Se ha terminado este partido señoras y señores El árbitro señala el final Hay un partido marcado en el calendario Mario Y este partido lo han disputado hoy con muchísima personalidad Por eso también se queda con el clásico En un lindo partido entretenido Hemos visto dos grandes equipos Pero esa es la pequeña diferencia En Macu Tiene una vez más Tiene una vez más Alara ¡Suscríbete al canal!